Hola amigos, nos encontramos en este tu programa con sentido común, con sentido contrario, esta es tu burbuja, yo soy un México y bueno, pues venimos aquí a descubrir a una linda princesita. Hola princesa, ¿cómo te llamas? Hola, Yuri. Oye Yuri, gracias por permitirme darte esa sanación. Es mi primer clienta aquí en Yautepec, así es que para mí es súper importante. Cuéntame cómo te sientes antes y después y qué significó para ti el trabajo que hicimos hoy. Muy bien, me sentí muy relajada con el masajito que me dio. Relajada, relajada. Relajada, relajada. ¿Y espiritualmente qué te dio? Como que me sentí sana, me sentí sanada por dentro, mi cuerpo. Pues muchas gracias por permitirme, esta es la primera vez que entro por esa puerta, tú fuiste la llave y te agradezco mucho, así es que por favor, recomiéndame y muy pronto estaremos por aquí. Gracias Yuri. Gracias. Deja de llorar y aprende a luchar, la vida tan solo es un momento, te dejes vencer.